Y hoy durante la presentación del balance de gestión del Hospital General se conoció que en mayo es muy probable que Jesús Eugenio Bustamante retorne a su cargo de gerente. Andrés Montoya nos amplía los detalles de este y otros resultados de la entidad en 2017. Andrés. Buenas tardes compañeras en estudio, estamos desde el Hospital General de Medellín, luego de la presentación de los resultados de la gestión 2017. Nos acompaña precisamente la gerente encargada del hospital, Marta Cecilia Sepúlveda, a quien le queremos preguntar acerca de esta gestión del hospital en 2017 y los principales logros. Gerenta, bienvenida a Noticias Telemedellín. Bueno, muchas gracias. Como les decía ahorita, los resultados son totalmente positivos, son el resultado de una gestión que no es de un gerente, no es de un grupo directivo, sino que es de toda una comunidad hospitalaria conformada por mil ochocientos funcionarios que trabajan arduamente día a día en procura de lograr los objetivos institucionales. Se los mostrado, o sea, atendimos ochenta y cinco mil pacientes el año pasado, incrementando principalmente la atención de partos y cesáreas en la medida en que otras instituciones de salud van cerrando servicios materno-infantiles. El hospital sigue respondiendo por esta población, nuestro número de cirugías incrementó, hubo servicios donde podemos decir que bajó la producción, pero fue un resultado buscado, esperado, como resultado de la estrategia de optimización de la red de servicios de salud en unión con Metro Salud, en unión con el Hospital Infantil Consejo de Medellín y apoyados por la estrategia SIGA implementada por la Secretaría de Salud del municipio, que busca optimizar el uso de los servicios de urgencias y que los pacientes se atiendan en el nivel y en la red de servicios que cada EPS le tiene dispuesta. Gerente, ¿ya está definida la fecha de regreso del gerente suspendido? Pues en este momento lo que está vigente son tres meses de suspensión que se cumplirían el próximo 6 de mayo, no sabemos nada más. El Hospital General de Medellín continúa prestando servicios y atención a población venezolana en la ciudad. Todos los días en la ronda que hacemos a las seis y media de la mañana en el servicio de urgencias encontramos pacientes venezolanas, maternas, niños, adultos masculinos que pues están o en forma legal o en forma ilegal y con problemas graves de salud, pues porque sabemos que vienen con una carga de enfermedad muy alta de otras instituciones de salud, nos los mandan a nosotros por ser el hospital público, pues que no tendría ninguna razón de ser, pero igual acá están llegando. Recordemos que el Hospital General de Medellín en 2017 alcanzó a atender a cerca de 85 mil personas y se realizaron alrededor de 6 mil 422 cirugías. Informo para Noticias Telemedellín, Andrés Montoya. Telemedellín, siempre con vos. Telemedellín. Telemedellín. Telemedellín.